Viva Cristo Rey, la visitación, Pater Nostre, Cues in Cene, y Santificé, tu nombre tú, Avenia renuntum, fía voluntas túas, y cotinchelo, et intera. Pater Nostre, cotidianum, danoviso, día de vitinovis de vita nostra, Sicutenos, divitibus, debitoribus nostri, Enenos, enducas, en tentación, se liberanosa, malo, amén. Ave María, gratia plena, dominus tecu, Benedita tui mulieribus, ec beneditus brutus ventris tui, Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostra, amén. Ave María, gratia plena, dominus tecu, Benedita tui mulieribus, ec beneditus brutus ventris tui, Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostra, amén. Ave María, gratia plena, dominus tecu, Benedita tui mulieribus, ec beneditus brutus ventris tui, Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et inora mortis nostra. Amén. Ave María, gratia plena, jomenus tecum, benedita tui mulieribus, ec beneditos frutos ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et inora mortis nostra. Amén. Ave María, gratia plena, jomenus tecum, benedita tui mulieribus, ec beneditos frutos ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostra. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus frutos ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostra. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus frutos ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostra. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum. Benedita tui mulieribus, et beneditos frutos ventris tui, Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostra. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum. Benedita tui mulieribus, et beneditos frutos ventris tui, Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostra. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum. Benedita tui mulieribus, et beneditos frutos ventris tui, Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostra. Amén. Gloria, Padre, Filho, Espíritu Santo. Sicutera nun principio e clune, semper en sécula, séculorum. Amén. María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostra. Amén.